¡Muy buenas noches! Bueno, los problemas que te matan de preocupación nunca se materializan. Los que te pillan por sorpresa un miércoles por la tarde son los que te dejan totalmente pasmado. Bueno, pues esto viene a colación del título. Más dolor para los mercados queda por venir. Más no, bastante más. Y bastante más tiempo, a pesar de que hay muchas voces que están ya diciendo que estamos en un suelo. Ya verás tú lo que es el suelo. Que se lo pregunten a un alicatador. En fin, cuando nos pille por sorpresa, como en la frase de Jude Law en Alfie, vais a daros cuenta de lo que baila Miguel. Luego hay una cosa importante que he visto. Se ha estado hablando demasiado. Yo creo que estos días de Jimmy Damon, que sí decía, que sí, sigue siendo un sistema Ponzi. O sea, que el CEO de un banco tan grande siga con estas gilipolleces para llamar la atención. Que a tu banco, en teoría, no le hace falta más publicidad. Pero a él sí le gusta ser ciertamente protagonista. Es un personaje también que hay que echarle de comer aparte. Y al final pasa eso, que la estrechez mental impide aceptar nuevas ideas. Y bueno, pues, muchas veces también la falta de conocimiento. Hay que, yo creo que hay que intentar en todo en la vida, ¿no? Una amplitud de miras importante. Por escuchar nunca se pierde nada. Porque se pierde es por la mala cabeza y por la falta de conocimiento. Eso es seguro. En fin, bueno, me preguntaban en un comentario, me preguntaba Manuela, decía que en un comentario dije que yo no tenía tarjeta de bancos y que su pregunta era que cómo ingresaba para invertir. Porque con dinero en efectivo no se puede, creo yo, me decía. Bueno, pues yo la contesté, evidentemente, que sí, se puede, etc. Pero que yo nunca he dicho que no tenga tarjeta de bancos. He dicho que no utilizo los bancos y que procuro, aunque con una sola me vale, porque tampoco las utilizo, ya vuelvo a repetir, es que no las utilizo. ¿Por qué tengo una? Simplemente, pues porque si quiero alquilar un coche, si no la necesito para alguna cosa, te piden la puñetera tarjeta, te está obligando este jodido estado de mierda, ¿vale? A tener una tarjeta. Pues si no, no tendría ni eso. Para el mundo cripto no me hizo falta. En principio. Para recoger beneficios, ¿no? Yo hice primero, mi caso fue primero el huevo o la gallina. Pues no sé cómo decirlo, ¿no? Porque si tú te pones a minar Ethereum y resulta, pues, que ganas un poquito, y con ese poquito lo conviertes en euros y pagas la compra para comer, ¿qué fue? ¿Primero el huevo o la gallina? Sin necesidad de haber metido ni un solo euro en el sistema. Sencillo, ¿no? Hay muchas más formas de conseguir tokens que luego conviertas bien en Bitcoin, bien en dólares, bien en lo que a ti te dé la gana. Y os irán saliendo a lo largo del vídeo varios links por aquí arriba, de los típicos vídeos, ¿vale? En los que, pues, tenéis varias formas de conseguir a diario con cosas que se hacen sin hacer nada y ganar tokens. Por ejemplo, los tokens de pre-search. Ahora, lo que no vale es hacer trampa. Es decir, pre-search en el momento que detecta que te pones a hacer búsquedas sin sentido y continuamente y pa, 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 te corta. Te corta. Entonces, puedes utilizar el buscador de pre-search, que tenéis por ahí el link. Y cada vez que haces una búsqueda, igual que la haces en Google, pam, que van unos tokens. Y hay algunos que están diciendo, joder, es que qué lento, es que qué tal ya, pero es que cuando estaban a no sé cuántos céntimos, a 40 céntimos, que cambiábamos mil tokens por 400 dólares, hostia, no estaba tan mal. Pero es que antes, para llegar a eso, han valido menos también. Yo también los he conseguido a lo largo de un VR Market, de un mercado de osos, y los he guardado. Ahora tengo y los he guardado, los vendo. No, ni de coña. Esperaré al próximo mercado alcista y ahí ya los venderé. Evidentemente. Es que le peo a un camionero. Pero es que nadie te va a regalar nada. Tendrás que hacer algo, por lo menos, si quieres. Si quieres que te den dinero sin hacer nada, pégate un tiro en los huevos porque no te los van a dar nunca. Nunca. Eso es mentira, eso no existe, eso es falso. Salvo que entres en un airdrop, en cosas de este tipo, que bueno, pues te regalan. Incluso muchas veces tampoco te están regalando nada porque te están cambiando unos tokens por tus datos. Es un intercambio justo, es injusto, tal. Eso ya cada uno lo tiene que medir. El tema de hacer vídeos online también te da dinero. Pues podéis subirlos a las plataformas tipo Libri que ahora se llama Odisei. Igual, enlazar vuestros canales de YouTube con ello. Con ello. Y te van dando tokens también. Me dan tokens todos los días. ¿Que es poco dinero? Sí, pero es que tacita, tacita. Es como se hacen las cosas. Si al final de año has juntado 400, 500, 600, 1000 dólares solo de eso. Ahora, formas. También puedes ir a un cajero de Bitcoin. Lo que pasa es que ahora, depende de donde estés, ya te identifica. Introduces el dinero en efectivo automáticamente a tu wallet. ¿No te hace falta una tarjeta de crédito? La gente está loca cogiendo tarjetas de crédito de los exchanges porque molan mucho. Y de vez en cuando hasta se gastan dinero de las kiptos. Me parece una barbaridad. Y cada uno haga lo que quiera. Pero yo para eso prefiero gastar fiat. Que para eso está el fiat, ¿no? Pero pagar con Bitcoin un café, pagar con Bitcoin alguna cosa de esas. O Ethereum o cualquiera de las principales kiptos. A ver si tienes alguna cutre kipto por ahí y tal. Y bueno, pues no te digo yo que no. Pero claro que se puede. Hay mil maneras. Yo os digo, tendréis varios vídeos que os van a salir por aquí arriba. Quien quiere que le eche un vistazo. Quien quiera, tendrá en los mismos vídeos. Tendrá los links correspondientes para poder darse de alta. Son links de referido. Y a mí me viene muy bien porque también me caerá algo, si Dios quiere. Y hacéis las cosas. Pero Roma no se construyó en dos días. Y muchos de esos tokens que te van cayendo poco a poco, para sumar una cantidad decente. Primero, estamos en un mercado bajista, con lo cual los tokens están totalmente infravalorados. Y segundo, pues lleva su tiempo. Sé constante. Yo sé, porque de todos los referidos que tengo, por ejemplo, de presearch, me parece que no se ha conectado nunca. Es decir, hay gente que se ha dado de alta en presearch y jamás se ha conectado ni ha hecho nada. Alguna ha hecho alguna búsqueda. Y de verdad que es que lo bien que viene en estos mercados, lo bien que viene cuando empiezas a subir el mercado y dices, pues, uy, con un poquito más, joder, que es que mil presearchs que a lo largo, fijaros, de aquí. Estáis pensando, y me hace mucha gracia, ¿no? Porque hay mucha gente, no, yo voy a holdear de aquí al 2025. De aquí al 2025 todavía tenemos dos años y medio, ¿vale? Ahí. O sea, la cantidad de presearchs que sacas en dos años y medio. Y no solamente los que tú hagas, sino que encima tienes un sistema de referidos que te dan 50 o 25 tokens, no me acuerdo, cada vez que tú refieres a alguien y haces sus primeros 50 tokens, pues, claro, no es por referir solamente, tiene que hacer sus primeros tokens. ¡Ostras! Se junta, creerme, creerme que se junta un dinero importante. Más que importante. Sí, que al final es anual y si dices, joder, mil dólares a año, tampoco es tanto. Oye, pues regalarme dos. Mandarme a mí los tokens, ¿eh? ¿En serio? Y tal, que no es nada. ¿Le has dado a suscribirte? ¿Le has dado al like, al me gusta? Venga, mientras pongo la musiquita, ponen un comentario. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, espero que te hayas suscrito y le hayas dado a la campanita y, ya sabéis, un like, si te gusta, ¿eh? Si no te gusta, pues no, dale a no me gusta, solo da igual. Si no te gusta, dime por qué, ¿vale? Estoy muy abierto a críticas. A ver, a críticas, no a estupideces, ¿vale? Que esa ya me la digo yo solo. Bueno, Bitcoin, lo que ya me he hartado de decir, ¿no? Primero, la línea de tendencia del RSI en semanal, está ahí un poquito de aquella manera. Segundo, el cierre semanal, súper importante. De momento está dándose la vuelta, pero ¿en qué nos tenemos que fijar? Puede ser que no, ¿eh? Puede ser que cerremos por encima de ese cierre que no debíamos de tener y luego ya bajemos y cerremos el gap. ¿Ese gap famoso con qué? Aquí, con los futuros del CMB y Bitcoin. Y decía alguien, ¿cuál es el BTC1 o el BTC2? No sé, yo siempre he utilizado el BTC1, no he utilizado los del BTC2. Y lo mismo me da que estén 75 dólares más arriba o 75 dólares más abajo. De verdad, que no es algo que para mí sea relevante. Porque al final las figuras son exactamente las mismas. Estamos en una zona en la que tocaron una vez, dos veces, tres veces. Entonces, ¿qué pasa cuando yo... Esto es cuatro horas, ¿vale? Vamos a ir aquí... Vamos a ponernos en diario, de momento. ¿Y qué pasa cuando yo estoy en una zona en la que he tocado una vez, he tocado dos veces, he tocado tres veces y he tocado, bueno, cuatro o cinco, yo que sé. Cuatro zonas. Después de una caída, cuatro zonas. Bueno, pues puede ser que sea una zona en la que yo pueda empezar a rebotar. Podría ser, perfectamente. Y que diga, bueno, acabo de hacer un puntito de suelo. O, o... Puede ser que de... Tanto saltar encima de la tabla, al final... Uy, qué raro suena esto. Bueno, que tanto de saltar encima de la tabla, al final la tabla se rompa. Se rompe la tabla y me toca caer otro pellizquito. Vale, esto es importante. ¿Está el mercado... Mi pregunta, vale. ¿Está el mercado, vosotros creéis que el mercado está como para hacer un rebote suficiente y mente importante? Vamos a hacer un experimento, un experimento, no, algo real. Vale, vamos a marcar zonas de mercado, ¿vale? Vamos a marcar, pues, una zona de máximos, ¿vale? Que teníamos, ¿sí? Vamos a marcar... Una zona que fue un soporte, 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 soporte. Fue resistencia a la vuelta, no pudimos con ello. Y hemos caído. Ahora, ¿dónde estamos? Venga. ¿Dónde estamos? Es una zona... Ahí. Y ya está... Aquí. Más o menos. Más o menos, ¿vale? De soporte. ¿Qué está funcionando? Está funcionando bien. Además, es muy importante. ¿Por qué? Porque es el máximo relativo histórico anterior. ¿Vale? Vale. Ahora bien. Hemos tenido fuerza suficiente para llamar a la puerta de esta zona, que está más bien ahí, y decir, oye, quiero reclamar otra vez esa zona. Porque yo oigo mucha gente que dice, Bitcoin está fuerte, que te cagas. El otro día el SP500 bajó no sé cuánto, si Bitcoin solamente bajó no sé qué. ¿Qué fuerza tiene? Es igual que el otro día escuchando a los de negocios TV diciendo, claudicación, el mercado está claudicando. Yo ya pensaba, digo, joder, con los expertos que son y no han visto claudicar un mercado en su puta vida. O sea, me parece increíble que digan eso. A ver, es un medio de comunicación y tiene que vender. Pero decir que eso es una claudicación me parece flipante. O sea, me parece flipante y me parece irresponsable también. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Entonces, no hemos todavía ni siquiera llegado aquí. No hemos hecho siquiera cerrar este gap que tenemos aquí en el CME. Me estoy fijando en el CME y lo estoy haciendo en el CME porque como dependemos de ellos, nos guste o no nos guste, que si el resto de mercados tiran por otro lado, el CME tira también por otro lado. Pero de momento es algo importante, ¿vale? Lo tenemos cerrado en cuatro horas. Vamos a ver el cierre cuánto nos lo marcó en 18.815, ¿vale? El cierre del domingo, 18.850. Vamos a dejarlo más o menos. Y nosotros en la actualidad estamos en 19.130, con lo cual estamos habiendo un gap al alza. Quiere decir que nosotros estamos por aquí arriba, ¿vale? Un poquito más arriba. Pues bueno, viendo a ver si... Yo creo que el domingo se cerrará, el mismo domingo. O a lo mejor el lunes, vaya hasta esa vez. Ya veremos a ver cómo va. Entonces, si tenemos toda esta zona de soporte que de momento está cumpliendo, ¿podríamos rebotar e intentar otra vez ir a esa zona? Sí, claro. ¿En qué me voy a fijar yo para ver si realmente hace ese movimiento? Pues en los puntos de pivote que tenemos, tan sencillos como... Punto número 1, el máximo relativo anterior, 22.900. Punto número 2, lo tenemos aquí. La zona de 24, 25, ¿vale? 25, ¿vale? Si pasa esto, pues ya veremos. Si pasa esto, ya veremos. Entonces ya podré pensar. Pero sobre todo que pase el primero, podré empezar a pensar, a hacerme algún puzzle y demás en una figura de vuelta. De vuelta. No de... de... cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque tendemos dos tendencias. Bastante claras, ¿vale? Tendencia número 1, con toque, 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 toque y toque. Cinco toques. Tendencia número 2. En la esquina de la derecha, la tendencia número 2, ¿vale? Entonces, claro. ¿Cuándo podré pensar que podemos ir a por la tendencia número 2? O número 1, pero en realidad. Pues cuando pasemos la primera. Mientras no pasemos esta, ¿cómo vamos a ir a pensar en ir en esa? Ni de coña. Por otra parte. Tenemos también nuestros mínimos, ¿sí? Claro. No nos olvidemos. Tenemos estos, pero es que tenemos otros mínimos más mínimos más inclinados. ¿Vale? En realidad, podríamos ver o bien estos por un lado, de este mínimo a este mínimo, o bien acelerarlos desde aquí. ¿Vale? Pero bueno, vamos a decir que este canal, con este otro paralelo, debería de ser la zona. Entonces, ¿qué pasa si yo pierdo esta zona de aquí? ¿Dónde me puedo ir? Pues oye, pues aquí. A estos mínimos, 14.000 y pico. En este mismo momento, si se fuese hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, más o menos nos marcaría los 15.000. ¿Después de esto podría volver a rebotar? Pues claro. ¿Qué puntos de pivote tenemos donde apoyarnos, aparte de la línea de tendencia? De mínimos que cada vez son inferiores, ¿sí? Porque cada vez son inferiores. Es decir, este mínimo lo bajo que este. Este mínimo lo bajo que este. Este mínimo lo bajo que este. Este mínimo en el que estamos ahora, todavía le falta un poquitito, pero tiene pinta de que en breve va a ser más bajo. ¿Vale? Pues a partir de ahí tendremos que buscar puntos de pivote anteriores. Tenemos uno importante aquí. ¿Vale? Para mí es bastante significativo este. Que a lo mejor lo pasamos como la mantequilla. Puede ser, pero los 16.500 más o menos. ¿Vale? Lo tenemos dibujado, Diego, 16.500 aquí. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro punto de pivote aquí. En la zona de 14.000, otro punto de pivote aquí. En la zona de 12.400 y otro punto que es este. Y este, precios pre-pandemia. 10.640 más o menos, ¿vale? Más o menos. Con toque aquí y toque aquí. Entonces, tenemos que tenerlos en cuenta. Por supuesto que sí. Ay, es que si no baja tanto. Yo no digo que vaya a bajar tanto, digo que hay que tenerlos en cuenta. Que si no los tenemos en cuenta, podemos perder el norte. Sobre todo en base a cómo va la economía el resto. No, pero es que el mundo cripto es muy especial y va aparte. Los cojones. Ya lo estamos viendo. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que tú quieras. Yo no te voy a dar ningún consejo. Lo que sí te puedo aconsejar es que mire los gráficos. Que estudies los gráficos. Que te formes. Que te informes. Que aprendas de la gente que sabe. Nada más. Que te fijes en lo que hacen los grandes. ¿Qué hacen los grandes? Más de uno lo sabéis. Informaros. Si la información está ahí. Entonces, esto es lo que todavía queda bastante dolor y queda bastante tiempo. Es decir, si estamos entrando y han dicho, de momento, ya está claro y está dicho. Puede ser más profundo, más rápido, más lento. Yo creo que va a ir mirándonos la moral. Mi percepción personal. Más allá de rebotes. Que rebotes son rebotes. Punto. No son cambios de tendencia. No nos vamos tú de moon. No nos vamos a por el máximo histórico anterior. Rebotes son rebotes. De un 15, de un 20, de un 30, de un 40. Pueden ser perfectamente. Pero eso es un rebote. Como poco hasta la primavera. Como poco hasta la primavera. No creo que vayamos a ver nada. Fantástico y espectacular. Porque. No hay ningún motivo para pensarlo. No hay ninguna figura tampoco para pensarlo. Y dice, es que quiero coger el suelo exacto para que cuando dé la vuelta. Pues sí, cuando dé la vuelta lo vamos a ver. Si a mí, ahora mismo, por ejemplo. Si hiciese esta W. Y viniese aquí y rompiese la línea de tendencia. ¿Por qué voy a entrar antes de que rompa la línea de tendencia? Pregunto. No, es que así lo cojo desde aquí. Y si se va para abajo después, ¿qué haces? Te vuelves a quedar enganchado. Como toda la gente que hay enganchada en 66. En 50. En 48. En 40. En 35. ¿Eso es lo que quieres? Bueno, pues oye, cada uno hace lo que le da la gana. Pero, ¿qué más te da? Si cuando rompa y cambie de tendencia. Tienes todavía. Un 112% hasta llegar ahí. De momento. Bueno, si lo rompiese ahí, claro. Evidentemente. Que no sería ahí la ruptura. Sería más abajo. ¿De verdad te crea tanta ansiedad entrar aquí? Para intentar coger un 250 en vez de si rompiese aquí, por ejemplo, un 167. Es que de un 250 a un 167. Ya, pero ¿y las trampas que te vas a meter por el camino? ¿Qué piensas? ¿Que vas a ser tan listo de solventarlas todas? En fin. Es que no, vaya la que nos acabas de soltar. Menuda bronca. Claro, es que es una bronca porque es que veo demasiada gente acelerándose. Ya gente me está diciendo, quiero ya la cartera, quiero comprar ya con la cartera. Y si yo no abro la cartera es por algo. Si yo no hago ciertas cosas en la temporalidad en la que estamos es por algo. Y fijaros que rezo en toques en lo que hemos invertido que espero que no salgan al mercado hasta el momento adecuado. Rezo porque no lo saquen, que lo saquen cuanto más tarde mejor. Porque si no, no nos vamos a meter una hostia que vamos a flipar. Y a lo mejor nos lo soltamos en dos años. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Hay que darse con pie de plomo, hay que tener cuidado. No hay que querer acelerar las cosas porque no van a ningún sitio. Entonces, de momento, volvamos otra vez a nuestro Bitcoin aquí. De momento estamos aquí haciendo una banderita. Hicimos esta caída, hemos subido, estamos aquí con esta banderita. Esta, últimamente, esta sabéis que están rompiendo luego a la baja. Yo espero que vaya a la baja, sinceramente. Veis como, vamos a ver si lo ponemos en cuatro horas. Veis como, bueno, la línea de cuatro horas la está respetando bastante bien. En RSI. Pero, ¿veis? Se ha encontrado con el 50% una vez. Ha caído, 50% una vez, ha caído. Puede ser que llegue a la resistencia, pero oye, ojalá la pasase. Si la pasase y se fue Norbis, ni ese a la zona de 21,5, fantástico. Pero yo no lo veo. Al menos, en el muy corto plazo, creo que cuando abra el domingo, pues si tenemos un gap a la baja, pues irá a la parte baja de esta zona de cuatro horas. Que es nada, es un poquito. Lo digo porque alguno que esté acumulando para ese cierre, bueno, pues está bien. Si no lo hace el domingo, lo hará el lunes o el martes, ¿vale? Y luego puede ser que se vaya perfectamente a la zona de los 19,500, ¿vale? Pero no cerró el mercado muy bonito el otro día. O sea, vamos a verlo en un segundo. Vamos a verlo mejor aquí, porque lo vemos bien. Y no cerró muy bonito, ¿vale? Justo llegó a esa zona y dice, ya, pero es que está haciendo un doble suelo. No, no, parece y podría ser un doble suelo. Ya lo dije, estamos en un punto dulce. Cuatro horas, sobreventa. Una hora, sobreventa, ya rebotando. En diario, todavía no, perdón, sobreventa. Sí, sobreventa. Y en diario todavía no ha llegado a sobreventa, pero están niveles en los que normalmente ha rebotado aquí, ha rebotado aquí, ha rebotado aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿vale? Podría ser. ¿Pero qué pasa si pierde esta zona? De momento, plaf, 35,000, 35,000, 350, ¿vale? Esta zona que fue una buena resistencia y ahora debería ser un buen soporte. Es el que se está resistiendo a ir. De momento, ¿cuál es la realidad? Que tenemos máximos descendentes, mínimos, que son descendentes. Con lo cual, este mínimo, tarde o temprano, pienso yo, que también va a ser inferior al anterior. Más o menos inferior, no me importa. ¿Vale? Y esta línea de tendencia, pues la seguiremos alargando. ¿Dónde se puede que se venga? Pues efectivamente, a los 3.200 que tengo aquí marcados. Que lo marcamos ya hace bastante tiempo. Y es la pinta que tiene. ¿Eso quiere decir, no quiere decir que llega aquí y pega un rebote? Por supuesto que puede hacerlo, claro que sí. Y es lo normal. Y que la gente cuando pega un rebote se emocione y diga, veis, veis, veis como os estabais equivocando. Que estáis siendo muy catastrofistas. No, no, yo estoy siendo realista. Lo que sí que me jode es que muchos de vosotros que estáis ahí detrás, que consideráis inteligente, le hagáis caso a niños que no han pasado una crisis en su puta vida. No solamente una crisis, sino que se lo han dado todo en su vida. Y claro, así pasa luego. ¿Sabes que soy víctima de no sé qué, youtuber? Por eso te pasa por seguir, youtuber. Lo que tienes que hacer es aprender tú, hacerlo tú y dejarte de historias. Sobre todo a mí me viene muy bien, porque si me dejáis en paz y no me hacéis tantas preguntas. Quiero que aprendáis. En fin. Bueno, Bitcoin. Vamos a verle cómo estamos aquí. Lo dicho, ¿vale? Creo que estamos haciendo este triangulito. ¿Vale? Una banderita. Creo que caerá, cerrará el gap y luego ya una vez que lo cierre, es posible que se nos venga a la parte inferior para hacer... Es que este triple suelo es un poco raro, ¿vale? Pero bueno, también puede caer, cerrar el gap y irse arriba. De momento, un poco modo espectador, ¿vale? Y sobre todo, fijaros bien, veis por ejemplo en cuatro horas la línea de tendencia del RSI que la está llevando bastante bien. En el momento que la rompa, ya sabéis que nos vamos al hoyo. Y en el momento que rompa 50 arriba, pues bueno, estaría bien, porque nos da la sensación de que podemos crecer e intentar por lo menos ir a la mitad del canal. Estaría bastante bien. Ethereum, por su parte, está intentando remontar. Ahí despacito, bastante bien. La verdadera de ayer también fue buena, la de hoy no está mal. El total market está intentando aguantar. Ya hemos visto cómo está Ethereum y cómo está Bitcoin, pero claro, las altcoins sufren un poquito más y la dominancia de Bitcoin cayendo. Me dice, joder, si las altcoins sufren y la dominancia de Bitcoin cae, ¿por qué? Porque el dinero se está yendo a las stablecoins, ¿vale? Hay mucho dinero en USDC. Pegaros un 0.16 ha subido, o sea, baja la de Bitcoin, pero sube y tal. Y la de USDT otro 0.15, ¿vale? Más hoy y sábado, pues algunas altcoins se han portado bien y han podido dar algo más de vidilla. En cuanto al oro sigue cayendo, no inexplicablemente, sino que sigue muy manipulado. Y, pero, ¿por qué está manipulado? Bueno, pues mañana nos... Bueno, o sea, realmente, si el banco ruso, el banco de China y ciertos bancos de por ahí resulta que han acumulado oro, ¿le interesan los grandes tenedores que ellos sean los dominadores del mundo y todas estas cosas? Pues yo creo que no. Entonces, bueno, manipulan el oro, el miloro sigue a la baja y estamos dentro de un canal que se va cerrando poco a poco. Cuando se comprima lo suficiente, pues posiblemente romperá la alza. Yo lo espero en la zona de 1.500 aproximadamente, pero todo podría ser. Todo podría ser. Se puede meter un buen castañazo, ¿vale? Hasta la zona de los 1.463. ¿Vale? Perfectamente. Perfectísimamente. Ya veremos a ver qué pasa con él. Yo por eso me salí en esa operación, ya lo dije. La última que tenía era un futuro pequeñito, pero realmente, si no vale la pena, te sales, aceptas perdidas, pues claro que perdemos y punto pelota. Lo importante del oro fue lo que os dije en diciembre. Me salgo de Bitcoin, me entro en oro, que me llamó a Disloco. Más de uno me llama Loco. Os invito a ver ese vídeo. Primero de diciembre. Bueno, os lo voy a dejar por aquí, porque alguno tendrá curiosidad. De hecho, alguno me ha recomendado, oye, ¿por qué no pones ese vídeo? Que nos avisó a todos. Y no tenemos ni puto caso la mayoría. Bueno, pues luego venga, luego os lo voy a poner. Así que bueno, de momento el oro igual para Iña. Cuando llegue un momento en el que parezca que empieza a cambiar de figura, pues a lo mejor será un buen momento para entrar. Y ya sabemos que es lento, pero en un futurito no estaría nada mal. En cuanto a las altcoins, bueno, Algorand sigue muy bien. Los que la cogiste y hubo gente que la vendió, pues ya lo siento. Pero bueno, sigue su camino hasta la media de 200, que hablábamos en su momento cuando la pillamos. Y luego nos dejó un poquito pillados, ¿vale? Por el movimiento de mercado, pero ya se ha recuperado. Sigue en beneficio, sé que fantásticamente bien. Vamos a ver ganado las pérdidas en un momento. Y terminamos por ahí para no volvernos muy locos, ¿vale? Los Fed Funds, bueno, este seguimiento de Binance, aquí me interesa, Pares USD, que es el que solemos mover más. Bueno, pues le leí Bridge, dinero gratis, ¿veis? Subiendo un 41,50%, que no está nada mal. Cryptario, One Earth, Rift, subiendo un 3,50%, Bit2Me, un 11,19%, bueno, está bien, ¿no? Rad, Peer, Walton Chain, un 7,27%, Neblio, un 6%, FIAR, Shiba, 5,51%. Hay que tener siempre alguna memecoin. A ver cuál es la que se pone de moda en el 24, o finales del 23, yo creo que estaría bastante interesante. Vale, y Lubium por ahí 4,60 y pico, y NJ un 4,19, o sea que tenemos algunas que están subiendo un pellizquito, y bueno, no está mal, pero no son muchas, ¿vale? Tenemos muchas que suben muy poquitito, ¿veis? En 1 y en 0 tenemos mogollón, pero llegamos al 50% más o menos del listado y empezamos ya igual a ver bastante rojillo en 0 y 1, y en grandes pérdidas pues hay poca leche. Así que bueno, tampoco está tan mal. Termino por hoy, para no dar más el coñazo, vamos a ver cómo es el cierre semanal, que es el importante. Yo tengo mis tres puntos, que para mí creo que son súper importantes y básicos para compras ya de haul, ¿vale? En las cuales, ahora recuperando la cartera, en próximos días, próximas semanas, no la quiero recuperar demasiado rápido porque si no sé que vais a empezar a comprar y creo que sería un error por mi parte y por la vuestra. Pero bueno, sí que son mis puntos de posible compra, que si compro, mira, 16.000, 13.746, 11.998, o sea, 12, 13.5 y 16, si compro 100 euros aquí, 100 euros aquí y 100 euros aquí, son 300 euros, y a partir de ahí tendría una media más o menos de por aquí, cuando esto se dé la vuelta. Si llegamos al máximo anterior, sería un 363%, bueno, pues no estaría mal, tendría 1.000 euros aproximadamente, quizás algo más. Eso si lo hago a pelo, si lo hago en futuros, a lo mejor tengo más, ¿vale? Pero claro, si resulta que rompe ese máximo relativo anterior y se va a 80 y pocos 1.000, pues ya tendría un 500%. En fin, yo no digo nada que luego todo se sabe. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez para las oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao.